Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El jeque del PSG está a la espera de la respuesta de Messi sobre su oferta de renovación por el club de la capital francesa Sin embargo, el GOAT argentino se encuentra con dudas sobre el contrato de un año que le está ofreciendo Nasser Al-Khalaifi De hecho, una fuente parisina de las más importantes y muy cercana al PSG, afirma que Messi está muy dolido con el jeque ya que tenía acordado con él dos años de contrato en vez de uno antes del Mundial de Qatar Y la misma fuente va a más Asegura que Messi ya ha confesado a su familia que no va a aceptar ese contrato del PSG y ha jurado a sus niños que volverá a su casa nuestro querido Barcelona Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça y Forza Messi Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo